Vecinos de la Colonia Santa Lucía denunciaron que los camiones cañeros, por el exceso de carga, derriban cableado y postes a su paso, causando daños materiales de consideración. Dijeron que por lo anterior es necesario que la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal implemente recorridos de vigilancia en las colonias ubicadas rumbo al Ingenio Plan de Ayala, ya que estas unidades están provocando cuantiosas pérdidas materiales. Mencionaron que el más reciente percance se sustituyó en la calle Libra de la Colonia Santa Lucía, en donde un poste quedó literalmente suspendido de los cables. Con información de Francisco Montoya, Imágenes de Roquemond Dragón, el Mañana Multimedios.